Gracias a Dios las cosas están marciando bien, los chavalos, los nuevos pues, son 30 chavalos nuevos que están con nosotros y estamos haciendo ya el trabajo que se hace, siempre jugar entre nosotros mismos, entre la escuadra y bueno ayer jugamos un jueguito de 7 innings, los chavalos pues para qué, lucieron bien y el picheo muy bien, los bateadores y todo pues, entonces hoy vamos a volver a jugar, mañana igual y cada día vamos poniéndolo más como decimos nosotros en forma, ya porque el campeonato ya nos está, se nos está acercando y tenemos que estar muy bien para el 20 de febrero, vamos así siempre vamos a empezar con ellos porque casi todos los años siempre iniciamos, iniciamos con Masaya o con Matagalpa, entonces nuevamente pues vamos a iniciar con ellos, creo que aquí va a ser doble juego el sábado y doble Matagalpa y siempre tratar con, con, con buena fe de que el equipo pues nosotros, el equipo nuestro va a hacer el trabajo y tratar de, 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 de cada juego pues salir adelante y sacar nuestra, nuestra Ginoteca en alto. ¿Cómo manda Ginoteca en años anteriores le movió el piso como dicen al Boer? ¿Esperan esa expectativa este año? Bueno, sí, todos los años la verdad que el Boer, el Boer siempre ha, hemos jugado buenos, buenos partidos, ellos nos han ganado, les hemos ganado la serie, ellos también y ahí históricamente creo que hemos andado como, como 50 y 50 en los juegos, pero ellos saben que tenemos el mejor picheo de Nicaragua, tenemos los mejores zurdos y ellos, ellos saben de que no somos un equipo fácil, somos un equipo para ellos bastante difícil y, 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 y es un equipo que campeón. Este 2020 fueron campeón, es un tremendo equipo, igual como los Dantos, igual como la Costa, los León, hay muy buenos, muy, muy buenos equipos, entonces nosotros a luchar, como que es Boer, como que es León, como que es un todo parejo.